La Primer Caricia La Primer Caricia Huellas, 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 seis huellas quedando Hoy son el reflejo en ese concierto de una larga espera Siempre una caricia será para ella Tengo entre mis manos el mejor consuelo A todas mis penas y mis amarguras Para que en el tiempo tenga la perdura Que mi vida tiene cuando mi alma es suya Guitarra querida sos la más hermosa Son la mañanita que hoy veo gustoso Eres el lucero que al fin del camino Reposa cansado, callando mi cosa Huellas, 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 seis huellas quedando Hoy son el reflejo en ese concierto de una larga espera Siempre una caricia será para ella Para los cuyanos le dejó el gogo Junto a mi guitarra Junto a mi guitarra mi fiel compañera Para que en las noches o en las madrugadas Lo despierten siempre con una tolada Guitarra querida sos la más hermosa Son la mañanita que hoy veo gustoso Eres el lucero que al fin del camino Reposa cansado, callando mi cosa Huellas, 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 huellas Seis huellas quedando en esa madera Hoy son el reflejo en ese concierto de una larga espera Siempre una caricia será para ella Gracias por ver el video ¡Gracias!